Allá al pie de la sierra hay un pequeño pueblito Matapevilla, pesqueira, eres chiquito y bonito Estás lleno de recuerdos, por eso yo te visito Tus calles pavimentadas, el cerro Prieto, el Furigua Y hasta el tinaco del agua, cuidando su iglesia antigua Tu gente es trabajadora, eso ya ni se averigua Ay, la ganadería es el factor del progreso Todos los ranchos producen los becerritos y el queso Los hombres se van al campo y las mujeres al rezo La presa de la haciendita contiene rico pescado Da mucha gente a sacarlo, hasta gringos y emigrados Sus aguas tienen... ¡Listo! Ahora sí, Flavio ¡Sí! Los lobos Yendo Este es por entrar en el carril derecho Entra en el carril derecho, abierta y sale encerrado Y arrancan en plena carrera los dos ejemplares señores Le vienen dando tanto al derecho como al izquierdo en carrera Bienes señores, entran Sus fiestas tradicionales con sus largas procesiones Y la Virgen de Loreto dándonos sus bendiciones Nos acompaña la gente de distintas poblaciones En el baile del arete las bellas embajadoras Hacen del baile un deleite, no se sienten ni las horas Nos sorprende el nuevo día junto con las bailadoras Matape, Villa Pesqueira, tu nombre ya está en la historia Pues combatiste al imperio y te cubriste de gloria Y agón y gracia, Pesqueira, lo llevo a ser de la humanidad No sabe que ya está muy vieja y no quiere Si no, 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 no Si no, 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 no No se sienten ni las niñas ¡Hasta el suelo, papá! ¡Se queda lista! ¡Suscríbete al canal! 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 Y arrancan, se tira el carril izquierdo, aparentemente es regalo que viene en carrera señores, es regalo que viene en carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, vamos a la verga por fuera. Es el carril derecho, el equipador que nos da la postura de carril. Es el carril derecho, o no, está dando la postura de carril. Y arrancan en carrera, se vienen los dos ejemplares. Vienen en buena carrera, señores, aparentemente es el carril derecho. Es el izquierdo, ahora el que vienen, entra. ¡Gracias! 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 Por mi estado, pero nadie concesaba Como una paloma sin idad, que cansada de volar En un árbol se paró, de esa forma tú llegaste a mí Para que calmar a tu sufrir Al mirar tu pena comprendí, yo a ti me comparecí Puse alivio a tu dolor, pero en vez de haberme agradecido Tú me echaste al olvido, te burlaste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido, tú me echaste al olvido Te burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte y retenerte Si tu anhelo siempre ha sido otro querer De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte y retenerte Si tu anhelo siempre ha sido otro querer Amor Amor Que cansada de volar En un árbol se paró De esa forma tú llegaste a mí Para que calmar a tu sufrir Al mirar tu pena comprendí, de ti me comparecí Puse alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido Tú me echaste al olvido, te burlaste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido Tú me echaste al olvido, te burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte y retenerte Si tu anhelo siempre ha sido otro querer De nada sirvieron las caricias que te di Ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte y retenerte Si tu anhelo siempre ha sido otro querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Juego a la Força! ¡Juego a la Força! ¡Juego! ¡Juego a todo! ¡Y arrancan, señores! ¡En la carrera se vienen los campos! En carrera buena, señores, aparentemente, es el carril derecho que viene en carrera. ¡Dilton! ¡Dilton! ¡Esto es el rodeo de mambo! ¡Alecantar! 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 ¡Gracias! 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 Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Si sé que volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Música No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando más porque lloras Si sé que volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo Ahora la corto Y todo el tren está partiendo Y todo el tren está partiendo Y todo el tren está partiendo Y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambian más Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Y todo el tren está partiendo 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 Paloma del Amor, eso eres tú mi bien, paloma que a mi nido llegó y de nuevo voló. Paloma del Amor, eso eres tú mi bien, paloma que a mi nido llegó y de nuevo voló al sol, llegaste a mi nido, tal solo unos días. A mi nido, a mi nido, a mi nido. Ahí está, ahí va. Roberto Chapo Roberto ¡Vamos! y arrancan en carrera se vienen los dos ejemplares señores aparentemente es el izquierdo que viene en carrera entre carril izquierdo entre carril izquierdo resultado oficial en unos instantes más resultado oficial en unos instantes más y después tranquila tranquila tú te vas pero yo sé que no que no encontrarás un nido como el que hoy quieres abandonar paloma del amor eso eres tú mi bien paloma que a mi nido llegó y de nuevo voló llegaste a mi nido tan solo unos días y después tranquila bailar Para que la próxima vez te vaya haciendo Yo sé que no va a haciéndotelo así Para que la próxima vez te vaya haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!